Hola amigos y amigas del canal, les saludo a su amigo el licenciado Harz. Este comparativo lo hago con mi rostro, nada más para comprobarles a los que entran a criticar los videos y comparativos de Antonio Pedro y Pedro Infante. Esta aplicación que uso de inteligencia artificial, inteligencia artificial forense, lo utilizan en la policía investigadora del delito. Solamente funciona con rostros de la misma persona. Muchos critican que no, que la nariz, o que esto, que el otro. Tiene que ser una posición exacta en las fotos para que coincida al 100%. Pero de todos modos, esto lo hago con mi rostro, una foto cuando tenía 10 años y una actual, para demostrarles que la aplicación solo funciona con la misma persona. Así como lo hago con Pedro Infante y Antonio Pedro. Saludos.